La Palabra de Dios El Espíritu Santo me lo había revelado pero no me había dado la luz verde para predicarlo Y yo no predico lo que yo quiero, yo predico lo que el Espíritu Santo me diga que predique Y a veces el Espíritu Santo me da un mensaje, una revelación de alguna porción bíblica Y me toma meses para que entonces reciba la luz verde del Espíritu Y dice ok, ahora me toca, muy bien Espíritu, vamos a predicarlo Y vamos a leer un versículo maravilloso En Hebreos capítulo 11 versículo 6 Que dice así Pero sin fe Leamos conmigo por favor Pero sin fe es imposible agradar a Dios Vamos a volver a leer Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario Me gusta esa palabrita Que el que se acerca a Dios Crea Que le hay Otras versiones dicen Que crea que existe Si usted busca en diferentes versiones Va a decir Que cree Que crea que existe Que Él es real Porque Para que estás aquí en esta mañana si no crees en Dios ¿Verdad? Los que no creen en Dios No están aquí buscando de Dios Sino que la cosa es que creas en Dios Y es necesario que creas en Dios Y seguimos leyendo Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Vamos a orar Espíritu Santo Estamos en tu presencia Estamos en tu presencia Espíritu Santo Queremos en esta mañana que nos ministres Que nos des el consejo de Dios Padre amado Mándese pan fresco del cielo Que tus hijos tienen hambre de ti Alimentanos con tu palabra Y Señor Jesús en esta poderosa mañana Extiende tu mano Para hacer prodigios, señales y milagros En el poderoso nombre de Jesús Que el caído se levante Que el enfermo sea sano Que el oprimido sea libre En el nombre de Jesucristo Por la sangre de Jesús Y que aquel que no te conoce Sea el día de salvación Y prometo y prometemos Darte toda la gloria Y la honra y la alabanza Porque solo tú la mereces Gracias Gracias en el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Hebreos capítulo 11 Es considerado El capítulo de la fe Aquí en este capítulo Se enumera Y se dan los nombres De hombres y mujeres Que a través del tiempo Mostraron su fe en Dios Y por medio de esa fe Las maravillas Que Dios hizo Amén Y aquí en el versículo 6 Encontramos algo muy interesante Porque se nos dice Algo que al leerlo Uno diría Bueno pero Yo pensaba Que para agradar a Dios Porque creo que Toda persona Que ama al Señor Su más grande deseo Es agradar a Dios Complacerlo Que él esté contento Con uno ¿Verdad? Nosotros nos gusta Que las personas Estén contentas Con nosotros El esposo Le gusta Que su esposo Esté contenta Con él Porque sabe Si no Le va a hacer la vida Cuadritos La esposa Le gusta Que el esposo Esté contenta Con ella Nosotros nos gusta Que nuestros hijos Estén bien Para llevar Una buena relación Con ellos Ayer mismo Estaba hablando Con una pareja Y estaban teniendo Dificultad Con la niña Y bueno Una de las cosas Que le dije A aquel padre Es la importancia De que él No simplemente Ande regañando A su hija Sino que tenga Un diálogo Con ella Que no la trate Como si fuera Una mocosa Sino que la trate Como otro ser humano Que es digno De respeto Que es digno De poder conversar Dar sus explicaciones Porque él quiere Que haga esto O lo otro Y a veces Nos olvidamos Que nuestros hijos Son personas No son así Mocosos Que uno ahí Le da un pescozón Y vete Que aquí Tú no tienes Nada que ver En esta conversación Y así a veces Tratamos nuestros hijos Y por eso Que nos pierden El respeto Así que nosotros Queremos que nuestros hijos Estén bien con nosotros Nos gusta Que en el trabajo En Bayotomo Estén bien con nosotros Nos gusta Que nuestras amistades Que estemos en Y yo como pastor Obviamente Me gusta tener Una buena relación Con ustedes Eso es muy importante Para la unidad Que entre los hermanos De la iglesia Hay una buena amistad Que estemos bien Que nos llevemos bien Es importante Entonces Todo hijo de Dios Si uno de verdad Es hijo de Dios El más grande deseo En el corazón Del hijo de Dios Es agradar a Dios Para mí es importante Agradar a Dios Porque sé que Cuando mi vida Agrada a Dios Hay galardón Hay recompensa Hay bendición Cuando mi vida Agrada A Dios Pero como Como Podemos Agradar a Dios Y mira lo que dice aquí Pero sin que Fe Sin que Sin fe Que interesante ¿Verdad? Porque algunas personas Piensan Que para agradar a Dios Es Bueno si Si dejo de comer Camarones Salmojo de ajo Eso va a agradar a Dios Si Adoro a Dios El sábado En vez del domingo Eso agrada a Dios Si cuando voy a Alabar a Dios Le pongo una telita O un velo Sobre mi cabeza Eso es Lo que agrada a Dios Si En vez de llamarle A Jesús Jesús Le llamo Yeshua Eso es Lo que agrada a Dios Si Me comporto En una forma Completamente Perfecta Sin falla Sin talla Eso es Lo que agrada a Dios Pero que interesante Que aquí nos está diciendo Lo que agrada a Dios Sin que Sin fe Y cuando estamos hablando De la fe Que agrada a Dios Hay dos aspectos Que quiero que veamos Primeramente La fe Salvadora Y segundo La fe Creadora Voy a volverlo a decir La fe La fe Salvadora Y la fe Creadora Cuando hablamos De la fe Salvadora De que estamos hablando Nos dice la palabra De Dios En Efesios Capítulo 2 Versículo 8 y 9 Que por gracia Que por gracia Somos salvos Mediante La fe Y esto No es de vosotros Porque no es por obras Es un don de Dios Es un regalo de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Entonces Cuando hablamos De que sin fe Es imposible Agradar a Dios Hay que entender Que para agradar A Dios Tu tienes que tener Fe En lo que el Señor Provió para el hombre Para ser salvo Y por eso Que dice la palabra De Dios El apóstol Pedro Predicando Hablándole a la multitud Él les dice Porque ningún otro Esto está tremendo Cuantas veces uno lee Este versículo Y no capta Hechos 4 12 Oiga lo que dice Y en ningún otro Está hablando De solamente uno Circular Solamente hay una forma De ser salvo No hay tres puertas Cuatro caminos Seis caminos Un solo camino Una sola puerta Porque en ningún otro Hay salvación Y dice así Porque no hay Otro nombre No hay otro nombre Dado al hombre Bajo el cielo En que podamos ser salvos Eso quiere decir Que no hay otro nombre No es Buda No es Mahoma No es Krishna Es Jesucristo Él lo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie 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 Viene al Padre Si no por mí Uno no va al cielo Por una filosofía humana Uno no va al cielo Por ser bueno Por ser bueno Nadie va al cielo Porque no hay uno justo No hay ni uno Todos hemos pecado Y estamos destituidos De la gloria de Dios Por bueno No vamos al cielo Porque te pongas Una telita Sobre tu cabeza Eso no es Lo que agrada a Dios Puedes ir de rodillas Arrastrándote Por las calles De Guadalajara Para llegar allí A la basílica De la Guadalupana Y eso no es Lo que agrada A Dios ¿Qué es lo que agrada A Dios? Lo que agrada A Dios Es fe salvadora Es que tu pongas Tu fe En aquel Que fue el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Lo que le agrada A Dios Es que creamos En su hijo Uniquénito Eso es lo que agrada A Dios Y por lo tanto Romanos capítulo 5 Versículo 1 Dice Justificados Pues por la fe ¿Por qué? Por la fe ¿La fe en quién? En el único Jesucristo Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio Por medio De nuestro Señor Jesucristo Un aplauso al Señor Yo no sé Por eso a mí Me hace bailar un poco ¿Sabe por qué A mí eso me hace Bailar un poco? Porque cuando yo Creo en Cristo Por fe en Cristo Tomen en cuenta Que Cristo Fue mi sustituto Él tomó mi lugar Él llevó Sobre sí El pecado mío Él pagó La paga Del pecado Es muerte Él murió Para pagar mi deuda Por medio de la cruz Él me redime Él me vuelve A comprar Con su sangre Y me hace Propiedad de Él Pero eso no es suficiente Sino que al creer en Él Él me sella Me bautiza Con el Espíritu Santo Ahora el Santo Espíritu Viva en mí Y cuando el Padre Cuando Dios Padre Que es tres veces Santo Que es puro y perfecto Cuando Él mira Hacia Luis Bustillo Cuando Él mira Hacia María Y a Pedro Y a Juan Y a los que estamos allí Cuando Él me mira a mí Te mira a ti Tú que has creído En Cristo Él ve a Cristo En mi esperanza De gloria Él me ha reflejado En mi vida A Jesucristo Y por lo tanto Yo le agrado Le agrado Porque Él ve a Cristo En mí Simplemente Simplemente Porque tú has creído En Cristo Yo automáticamente Eres agradable A Dios ¿Qué te parece? Porque sin fe Es imposible agradarle ¿Sabes? Estaba leyendo A mí me gusta mucho La predicadora Joyce Myers Es una predicadora Norteamericana Y en un libro Ella escribe Estas palabras Dice ella Esto está maravilloso Dice ella Cuanto Cuanto más Sencillo Podría ser Esto está tremendo Cuanto más Sencillo Podría ser El Evangelio Es asombrosamente Libre Carente De complicaciones La complicación Es obra de Satanás Él odia La sencillez Porque sabe Del poder y gozo Que trae nuestra fe Siempre que tu relación Con Dios Se torne compleja Perpleja Y confusa Considera Cuál es La raíz El Evangelio Es fácil ¡Wow! ¿Están captando Lo que está diciendo Ella ahí? Eso es lo que A Satanás Le encanta Hacer Con el Evangelio ¡Oh sí! Él va a la iglesia También ¿Y sabes qué? Le encanta Complicar La salvación El Señor Dice que Somos salvos Por gracia Pero el diablo Siempre viene Y susurra Al predicador O a la persona Sí, sí, sí Somos salvos Por gracia Sí, pero Tienes que ponerte El velo Tienes que No puedes comer Chuletas de puerco Porque eso Es carne inmunda Pero Pero No le llames Jesús Jesús Llámale Yeshua Pero Pero Siempre un pero Atravesado Por toda la vida Y Satanásle Le encanta Complicar Algo que es tan sencillo Y por complicarlo Entonces nosotros Muchos creyentes Caen bajo culpabilidad Porque si no pueden cumplir Toda la lista De normas Que su iglesia pone De todo lo que ellos dicen Que uno tiene que hacer Para mantenerse salvo Y para no perder la salvación Y todo eso Y cuando ven Que no pueden cumplir Todo ese requisito Y si cometen Y si cometen un error Y una falla En la riega Y de repente Rumpieron alguna regla Que pone Su congregación O su iglesia O denominación Entonces van cabizbajas Entonces se la pasan En el altar Llorando Señor Señor vuélveme a salvar Señor me pido perdón Señor vuélveme a salvar Porque no entienden Y viven bajo culpabilidad Y Satanás Les roba el gozo Y la victoria De la cruz Y lo que hacen Sin darse cuenta Es pararse debajo De la cruz de Cristo Y pisotear La sangre del pacto Porque lo que están diciendo Es que la sangre De Jesús No fue suficiente Que hay que añadirle A la sangre de Cristo Para ser salvo Esas son mentiras Del diablo Hay solamente Una forma Para ser salvo Y eso es por Cristo Y es por gracia Y cuando Cristo fue a la cruz Él dijo Consumado es Todo se ha hecho Para salvar A ese cabezón A esa gentilosa A ese ladrón A ese adultero Y lo que sea La fe No es complicada Pero el diablo Y el hombre Te la complica Y por eso Que hay mucha gente Que están fuera De los caminos Del Señor ¿Sabes por qué? Porque han sido mal enseñados Porque en un momento Cayeron Cometieron un error O algo Y de repente Se convierten Segundos ciudadanos De su congregación Desafortunadamente Tuvieron una desgracia Matrimonial Y se divorciaron Y ustedes saben Que hay algunas denominaciones Que para ellos El pecado mortal Es el divorcio Mientras el pastor Se roba el dinero Y anda con unas casotas Y carros tremendos Y en cada culto Se le pide ofrenda Como cien veces Se pasan una hora Pidiendo dinero Pero eso si no es pecado Pero porque un hermano O una hermana Tuve una desgracia matrimonial Entonces ese es el fin Del mundo ¿Sabes qué? Nadie quiere una desgracia Matrimonial Y nadie se la desea Pero yo no quiero No creo que nadie Se casa Queriendo divorciarse Uno se casa Con la ilusión De que la relación Va a ser maravillosa Y que va a durar Para siempre Pero a veces Pasan cosas En una relación Y aunque han tratado Y han luchado El asunto no se da El otro día Teníamos aquí Una linda pareja Hace varias semanas De atrás Teníamos aquí Una linda pareja Que nos hablaba De como su matrimonio De su matrimonio Se iba a pique Ya se iban a divorciar Ya había entrado Otra persona Y había una tercera persona En la relación Pero ellos Dios hizo el milagro Se salvó la relación Y siguieron adelante Y saben Todo eso estuvo muy bonito Y gloria a Dios Por aquellos Que gracias a Dios Salvan su relación Pero después Yo me quedé pensando Después del culto Y me quedé un poco preocupado Porque bueno Se exaltó El éxito De la relación De ellos Pero nos olvidamos Que no todo el mundo Tiene esa suerte Y lo que ellos cuentan Es la minoría De la mayoría En otras palabras Que de cada un matrimonio Que ocurre Ese gran milagro Que permanece junto Hay otros diez Que no ocurren Y que pasa Con esos diez Que no ocurren Pierden la salvación El Señor Las da a la espalda Ya no pueden servir Al Señor ¿Qué pasa? Bueno Mi palabra de Dios Dice Que si yo confieso Mis pecados Seres fiel y justo Para perdonar Mis pecados Imperdonable De toda maldad Limpiarme De toda maldad Y mi Biblia dice Que nuevas son Sus misericordias Cada mañana No hay un pecado No hay un pecado Imperdonable El único pecado Imperdonable Es que no creas En Cristo Todos los otros pecados Son lavados Por la sangre Del Señor Así que si tú Has tenido una desgracia En tu matrimonio Y bueno ¿Sabes qué? Te digo una cosa Con Dios Puedes comenzar De nuevo Cierra ese capítulo Hay cosas que ya Uno no puede cambiar Cierra ese capítulo Levántate Y sigue adelante Porque hay nuevas Oportunidades en Cristo ¿Cuánto creen eso? Así que está La fe salvadora Sin fe salvadora Tú no puedes Sagradar a Dios Mi amigo Mi amiga Escúchame bien No importa Cuantas buenas Obras hagas Hay personas que dicen Pero yo soy una buena persona Yo no le hago mal a nadie Ah pues Te felicito Pero eso no te va a salvar Las rameras Los ladrones Los mentirosos Entrarán antes que tú Entonces ¿Cómo puede ser eso? Ah Porque la salvación Es por fe en Cristo Y si ese ladrón Es el ramero Es el mentiroso Y ese indocumentado Para ser feliz A Trump Se arrepiente Y acerta a Cristo Va a entrar en el cielo Antes de De mí Que tienes todos Los papeles en orden Que no excedes La velocidad Que tienes Un matrimonio De cincuenta y pico De años Que siempre Te has portado bien Ni te has llevado Un lápiz del trabajo Para la casa Y el día que mueras Vas a ir al infierno Y allí en el infierno Te vas a entrevistar Con el diablo Y le vas a decir Diablo mentiroso ¿Qué hago yo aquí? Si yo soy una buena persona Yo hice buenas obras Yo fui una persona decente Nunca me divorcié Hice todo bueno Y de vez en cuando He ido a la iglesia Dame mis limonitas ¿Qué hago yo aquí? Y el diablo va a decir Jiji Te faltó algo No creíste en Cristo Como tu señor y salvador Por bueno Nadie se salva Se salva por fe en Cristo Y también está La fe salvadora Y también está La fe creedora Usted dirá ¿Qué es eso creedora? Esa es la fe Que cree en Dios Que cree en Dios Jesucristo lo dijo Ten fe en Dios Porque si le dijeras Este cierto desierto Te digo Que si le dices Ese monte Quítate y échate en el mar Y no dudes en tu corazón Si no crees Que lo que dices Será hecho Lo que digas Será hecho Por tanto Todo lo que pides En corazón Cree en lo que lo recibes Cree en lo que ya lo recibiste Y lo tendrás La fe creedora Esa fe Que cree en Dios Vamos a buscar Una buena definición De lo que es la fe Bueno Ahí mismo en Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Dice así Es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Vamos a traducir esto Para que usted lo pueda entender La fe La fe Ve lo invisible Cree en lo increíble Y recibe lo imposible Lo voy a volver a decir La fe Ve lo invisible Cree en lo increíble Y recibe Lo imposible En términos sencillos ¿Qué es la fe? Que yo creo Que creo Que creo Que creo Yo creo Aunque la lógica Aunque la lógica Me diga que no crea Yo creo Aunque el médico Me diga que me voy a morir Yo creo Aunque quien No importa lo que pase Yo creo Porque la fe Está mi señor Y yo Y es más ¿Sabes qué? Yo creo Que el señor Me sanó Y ahí me partengo El médico dice Tú no puedes tener bebés Tú no puedes tener niños Tú tienes problemas En tus partes De mujer Usted no va a tener hijo Y usted dice Sí voy a tener hijo Porque mi confianza Estoy en Dios Mañana mismo Voy a ir a comprar Los mueblecitos Para el bebé Mañana mismo Voy a comprar Pampres Mañana mismo Voy a ir Y comprarme Una cuna Para mi bebé Mañana mismo Voy a agarrar un cuarto Y lo voy a empezar A pintar De dos colores Azul y rosadito Porque ahí viene Porque ahí viene Mi bebé Eso es fe En acción No tengo que verlo Para creerlo Una excelente definición De lo que es fe Lo encontramos En Romanos Sabes los libros En Romanos Capítulo 4 Nos está hablando Aquí de Abraham Cuando Dios Se le revela A Abraham Abraham tenía 75 años de edad Era un hombre mayor Y Dios le dice Abraham Abraham Sala fuera Y mira las estrellas Y cuenta las estrellas Y las puedes contar Porque así va a ser Tu descendencia Y Abraham Y Abraham Escuchó aquello Y dijo Pues yo tengo 75 años de edad Y en aquel tiempo No habían inventado La viagra Yo tengo 75 años de edad Mi mujer Mi mujer está viejita Y la pobre Nunca hemos tenido hijos En toda la vida Porque ella es estéril ¿Cómo es Señor Que yo voy a ser padre De muchas naciones? Ahora miren Lo que ocurre Versículo 17 Romanos 4 17 Dice así Como está escrito Dice Dios Te he puesto por padre De muchas Gentes Delante de Dios A quien creyó Abraham creyó El cual da vida A los muertos Y llama las cosas Que no son Como si fuesen Aquí van a recibir La mejor definición De lo que es fe En toda su vida Aquí ¿Qué es fe? Llamar las cosas Que no son Como si fuesen Decir Bueno Si Dios tiene poder Para resucitar a muertos Él tiene poder Para resolver mi problema Si Dios tiene poder Para resucitar muertos Él tiene poder Para resolver mi problema Dice el versículo 18 Él creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar a ser Padre de muchas gentes Conforme A lo que se le había dicho Así será Tu descendencia Versículo 19 Aquí está la fe en acción Y no se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo que Casi 100 años O la esterilidad De la matriz de Sara Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios No se debilitó Tomando en cuenta Que su cuerpo Ya era viejo Su esposa Estaba estéril Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció ¿Con qué? ¿Qué fue lo que lo fortaleció? Fortaleció En fe Dando gloria a Dios Esto está tremendo Dios le dice a Abraham Tú vas a ser padre De muchas naciones Muy bien señor Si tú lo dices Yo lo creo Y aunque veo Que mi cuerpo Está viejito Y mi viejita Está viejita Y está estéril Yo lo creo Que lo creo Y fíjate Como lo voy a creer Que ya voy a empezar A dar gloria a Dios Aunque todavía No se ha manifestado Lo que tú me has prometido Ya lo voy a creer Que ya lo recibí Sara Prepara la cuna Que aquí viene No dudó Cuanto alaban a Dios Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció En la fe Dando gloria a Dios Gracias señor Todavía no ha llegado Mi hijo Pero gracias señor Yo sé que va a ser guapo Así como su vida Su papá Y gloria a Dios Versículo 21 Plenamente Dilo conmigo Plenamente Convencido De que era también Poderoso Dios Para hacer todo Lo que había Prometido Wow Esa es la fe La fe Y la gente Que no cree en Dios Se burla de uno A veces Cuando uno Les muestra Una seguridad De lo que uno cree Y ellos se burlan de uno Como tú vas a creer eso Eso es imposible El médico Dice que eso es imposible Ese asunto No tiene solución Esa necesidad No tiene solución Bueno No para el hombre Pero para el Dios Poderoso Y maravilloso Y glorioso Que nosotros Servimos Todo es posible Porque así lo dice La palabra de Dios Porque para Dios Nada Es imposible En una ocasión Cristo está en Capernaum Y de repente Le llega a él Unos judíos Y aquellos judíos Principales Llegan a Jesús Y le dicen Señor Que Venimos Te venimos A dar un recado De parte de un centurión Este centurión Es un buen hombre Ama nuestra nación Nos edificó Una sinagoga Y tiene su siervo Muy enfermo Nos harías el gran favor De venir y sanar su siervo Bien sabiendo Quien tenía poder Amén Cristo ahora empieza A caminar Hacia la casa Del centurión Y ahora Hay unos amigos Del centurión Y le dicen Señor Tenemos un recado De parte del centurión Él dice ¿Sabes qué? No te molestes En llegar a mi casa Porque Por eso ni yo vine Porque no me sentía Digno De venir a tu casa Y por eso que mandé Estas personas Para hablar con ella Contigo Pero solo di la palabra Pero solo di la palabra Y mi siervo Será sano Cuando Jesús Ve aquella gran fe De este hombre Él se maravilla Y cuando Él ve la fe De este hombre La fe de ese hombre Mueve la mano De Dios Dime conmigo La fe Mueve la mano De Dios Mueve la mano De Dios Los más grandes Milagros Que Jesús hizo Fueron Provocados Los más grandes Milagros Que Jesús Fueron Fueron provocados Fueron provocados Por personas Que estaban dispuestos De creer a Dios Agradar a Dios Agradar a Dios En Santiago Capítulo 1 Nos dice así la escritura Oigan esto Cuando uno pida Pida con Fe Versículo 6 Santiago 1 6 Pero pida con fe No dudando Nada No dudando Nada Oye Hay gente que pide Y al momento que pide Ya están dudando Lo que están pidiendo Bueno Señor Te pido esto Traigo esta necesidad A ti A ver si acaso Eso no fue Lo que dijo aquel padre Cuando tocó a su hijo Que estaba endemoniado Cuando Cristo desciende Aquel padre le dice a Jesús Mira Jesús Mi hijo está endemoniado Y cada vez que el demonio Se manifiesta Los tiene en el fuego Los trata de hogar Y bueno Se lo traen tus discípulos Y ellos no pudieron hacer nada Pero a ver A ver si tú puedes hacer algo A ver Y Cristo dijo Si puedo Amén Todo es posible Para el que crea Y muchas veces Le pedimos cosas al Señor Y ya dudamos Ya dudamos De lo que nosotros Le hemos pedido A Dios Así que Santiago capítulo 1 Verso 6 dice así Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte a otra No piense pues Quien tal haga Que recibirá Cosa alguna Del Señor El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos Es imposible Imposible Que tú agradezco a Dios Sin fe Imposible Imposible Dile la palabra Imposible Que tú agradezco a Dios Sin fe Sin fe salvadora Y sin fe creadora Tú nunca vas a agradar a Dios No importa cuánto danse Si no la danza No importa cuánto levante las manos No importa cuánto dinero Deja la iglesia No importa cuántas buenas obras hagan No importa que nunca se te salga una maldición No importa que te pongas un beso Te pongas vestido Te pongas manga larga Con vestido de blanco Y adoras a Dios el sábado Y no comas chuletas de puerco Sin fe es imposible agradar a Dios Tienes que creer en Cristo Y tienes que creer en Dios Sin fe es imposible agradar ¿Sabes qué? Me encanta esa palabra Imposible Porque tú sabes que la escritura dice Que para Dios no hay nada imposible Pero ¿Sabías que hay algunas cosas Que son imposibles para Dios? ¿Sabías que hay algunas cosas Que son imposibles para Dios? ¿Sabías que para Dios es imposible mentir? Dios no miente ¿Sabías que es imposible Que ya estando en las manos de Dios Alguien te arrebate? Ahí estás seguro ¿Sabías que es imposible Que Dios acuerde de tus pecados? Tú sí eres bueno para acordarte Y acordarte de los pecados del vecino Pero es imposible para Dios Acordarse de tus pecados Porque la escritura dice Que Él es Dice yo yo soy El que borro tus rebeliones Por amor a mí mismo Y no me acordaré de ellas ¿Lo crees o no lo crees? No lo crees Así que por ejemplo Si tú cometiste un pecado ayer Y hoy lo tienes delante de Dios Ay Señor Otra vez vengo A pedirte perdón Porque ayer Señor Dije una mentira Y el Señor dice ¿Qué mentira dijiste? No te recuerdas Señor No perdóname Yo no me recuerdo Porque yo cuando borro tus pecados Me olvido de ellas ¿Qué más es imposible para Dios? Es imposible Dejarte de amar Es imposible Porque dice la Biblia Que Él nos ama Con un amor Eterno Es imposible Que te deje de amar Es imposible Dejarte Y desampararte Porque Él ha dicho Nunca te dejaré Nunca Nunca te dejaré Nunca te desampararé Y yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Son cosas que son Imposibles Para Dios Que hermoso ¿Verdad? Así que dice la escritura Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Miren lo que dice Porque es necesario Que se acerque El que se acerca A Dios Porque es necesario El que se acerca A Dios Escúchame bien Si hay algo En esta vida Que es necesario Para ti Y para mí Es acercarnos a Dios Eso es necesario Es tan necesario Como poder respirar Es tan necesario Como poder comer Beber agua Es necesario Y que triste Que triste Es ver tantas personas Que para ellos Hay muchas cosas necesarias Pero a Dios Lo dejo para último Es necesario Es necesario Mi amigo Mi amiga Lo más necesario Para tu vida Se llama Dios En una ocasión Cristo llega a Betania Y allí en Betania Come en la casa De Marta Y de María Y nos dice que Marta Y nos dice que María Estaba a los pies de Jesús Escuchando sus palabras Y Marta Estaba en la cocina Y Marta Estaba preparando Las tortillas Y Marta Estaba preparando El pozole Y Marta Estaba preparando La cena Y de repente Marta Se da cuenta Y dice Mira No está mi hermano María Y la ve sentado A los pies de Jesús Y le dice Señor No te importa Dile pues Que me ayude Y Jesús la mira Y le dice Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Pero solo Una cosa Oigan esto Cristo le dice Pero solo Una cosa Y aquí encontramos La misma palabrita Es necesaria Solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual No le será Quitada ¿Sabe lo que es necesario? Mi amigo Mi amiga Que tú conozcas a Dios ¿Sabe lo que es necesario? Que tú pongas a Dios Primero en tu vida Porque tú necesitas Necesitamos Acercarnos a Dios Porque dice la escritura Que cuando nosotros Nos acercamos a Él Él se acerca a nosotros Porque cuando nosotros Nos acercamos a Él ¿Qué hace Él? Él Se acerca A nosotros Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Es necesario Esa sí que es una verdadera necesidad Que el hombre no puede Ser feliz Sin satisfacer Esa necesidad La necesidad de Dios Es necesario Que el que se acerca a Dios Crea Crea Que existe Crea Que existe Ahora miren lo que dice Hebreos Capítulo 11 Verso 3 Por la fe Entendemos Haber sido constituido Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho Por lo que no se veía ¿Cómo es que tú y yo Nos vamos a acercar A un Dios que no creemos? ¿Cómo tú y yo Vamos a creerle a Dios Al cual no creemos? Así que tenemos que creer en Dios Y usted dirá Bueno Pastor ¿Cómo puedo yo creer en Dios? ¿Qué evidencia hay De que verdaderamente Dios existe? Y el apóstol Pablo Nos da la respuesta Las romanos Capítulo 1 Verso 20 Dice Pablo Porque las cosas Invisibles de él Porque las cosas Invisibles de él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas Y dice así De modo De modo Que no tienen excusas No hay excusas La misma creación Da testimonio De que Dios es real Cuando tú caminas Por la playa Agarradito de la mano De tu amada Y estás caminando Por la playa Y estás viendo Ese lindo mar Y esa puesta del sol Y oyendo las gaviotas Y esas brisas De allí Estoy imaginando Uno caminando Ahí en Hawái Y viendo esas hermosas Brisas que hay en Hawái Que a mí me encanta Hawái Uno de mis favoritos Lugares de visitar Y allí uno va caminando En la arena Agarrado de la mano De su amada Y de repente Mira así El sol se está poniendo Así en Maui Bien bonito Y el mar Y uno dice Como dice el canto Dice Como no creer en Dios Como no creer en Dios Cuando ves La majestad De las montañas Y la creación de Dios Como tú puedes decir Que Dios no existe Eso es como decir Que si tú vas al aeropuerto Y ves un 747 Un avión 747 Y tú lo ves ahí Parqueado en el aeropuerto Y dices Ah no Eso simplemente apareció ahí De repente El 747 Apareció de la nada No El diseño Es evidencia De que Dios existe Algo diseñó esto Tú puedes agarrar Mira Tú puedes agarrar Todas las partes De un reloj De esos relojes ¿Te recuerdas los relojes viejos Que había que dar ¿Te recuerdas? Ahora tú agarras ese reloj Y tú lo desarmas Quítale todas las partes Y lo desarmas Y lo metes en una caja Y te pones así Y empiezas así A mediar la caja Y a mediarla Un día Dos días Tres días Cuatro días Cien años Doscientos años Un millón de años Que yo te garantizo Que después de un millón de años Esas piezas No se compusieron Para hacer un reloj Alguien la tuvo Que diseñar Todo lo que tú ves A tu alrededor Es un diseño Maestro De nuestro precioso Creador Y eso da testimonio De que Dios existe Cada planta de hierba Cada pájaro Que vuela El hombre es muy El hombre tiene Mucha capacidad Pero ¿sabes qué? Con toda la capacidad Que tiene el hombre Él no puede crear Un ser que vuela Como vuela un pájaro Es maquinaria El avión vuela Pero es pura maquinaria Pero Dios hizo Un animal Que tiene Que piensa Que come Que vuela Oh solamente Dios Es que evidencia Tú quieres Que Dios es real Dios es real Y tenemos que creer en Él Con talaban a Dios Tienes que creer Que el que se acerca a Dios Tiene que creer Que existe Y que es Galadornador De los que le buscan Que es Galardonador ¿Qué significa la palabra Galardonador? Que Él recompensa Que Él premia Que Él bendice Que Él otorga ¿Y a quién es Dios bendice? ¿Y a quién es Dios Le otorga bendiciones? ¿Y a quién es Dios Recompensa? ¿A quién es Dios Premia? Aquí lo dice A los que le buscan A los que le buscan ¿A quién es? A los que le buscan No es una pérdida de tiempo Que tú estés aquí En esta mañana Cada día que tú te levantas Y dedicas tiempo para orar Y dedicas tiempo para meditar En la Escritura Y alabar a Dios Cada momento Que tú decides buscar a Dios Hay una recompensa De parte del Altísimo Él ve que tú lo buscas Él ve que te levantas Tempranito por la mañana Aún antes de ir a trabajar Aún sabiendo que te tienes Que ir a trabajar A las 4 o las 5 de la mañana Te levantas media hora antes Para pasar un tiempo con Dios Dios ve cuando tú Por las noches Antes de acostarte Porque es el tiempo Que tú tienes Búscate Dios Él ve cuando tú Debajo de la viña En la hora de la noche En vez de estar ahí Haciendo chistes Con las amistades Tú estás ahí Con tu Biblia en la mano Y estás meditando En la palabra Y Él ve como tú lo buscas Él ve cuando tú Vienes a la iglesia Los martes van a los cultos de hogares Y los jueves Vienes a la iglesia Y el domingo Vienes a la iglesia Y lo haces porque lo amas Y Él ve como tú Le buscas Y por eso Que Él te bendice Y por eso Que Él te recompensa Y por eso Que Él hace Lo que hace a tu favor Porque Él ve Que tú Lo buscas Jeremías nos dice Me buscarán Y me hallarán ¿Por qué? Porque me buscan De todo el corazón Y Proverbios dice 8.17 Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Tú sabes por qué Tantas personas Carecen de la bendición De Dios Porque no le buscan ¿Por qué no le buscan? Buscan dinero Buscan diversiones Buscan las cosas De este mundo Y no hay nada Como uno disfruta No hay nada Que uno disfrute Dios nos dio Todas las cosas Para disfrutar Y no hay nada Con divertirse sanamente No hay nada Uno también necesita Descanso No hay nada malo Con eso Pero eso no puede ser Tu prioridad Tu prioridad No puede ser Tu diversión Tu prioridad No puede ser Tu trabajo No me digas a mí No me digas Ay mis hijos Mira aquí tenemos Un hermano Que se la pasa Con su esposa Allá En Tijuana Sirviendo al Señor Y ayudando a la gente Pobre de Tijuana Y él pudiera estar aquí Muy cómodamente Viviendo Aquí con sus hijos Disfrutando a sus nietos Pero a él y su esposa Hacen un sacrificio Por servir al Señor Como Dios No los va a bendecir Cuando a ellos Están buscando a Dios Cuando a ellos Están sirviendo al Señor Claro que Dios Bendice eso A los que le buscan A los que le buscan ¿Tú quieres que Dios Te bendiga? Búscalo ¿Tú quieres que el Señor Supla tus necesidades? Búscalo ¿Tú quieres bendición Sobre tu familia? Búscalo ¿Quieres que tus hijos Se enderezan? No se van a enderezar Yendo a Domingo de Islandia Se van a enderezar Cuando tú Amado mío Búsquete a Dios Y ellos vean Que tú buscas a Dios Entonces A los que le buscan En Jericó Había un enano Chaparrito Se llamaba Saqueo Era Chaparro Y era un publicano Era un pecador Era un ladrón Era un traicionero A su pueblo judío Era un judío Traicionero Era una rata Todo el mundo Lo despreciaba Nadie quería saber Nada de Saqueo Porque él Como era publicano Y colectaba Los impuestos Le robaba a la gente Pero cuando oyó Que Cristo Andaba pasando Por allí Por Jericó Saqueo Dice que quería Ver a Jesús Quería 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 ver a Jesús Y aquel Chaparro Se cruzó entre la multitud Y no podía ver No podía ver la gente Y el loco Se le ocurre Encaramarse Sobre un árbol Imagínese Aquella escena Y recuerdes hermano Que allí En aquel tiempo No usaban pantalón No usaban Jordan jeans Bueno eso Eso es lo que usábamos Cuando yo estaba creciendo Jordan jeans No se que se usaba Ahora los pantalones Están tan rimpiados Que En mi tiempo Si uno hubiera puesto Un jean de esos rimpiados Me hubiera puesto Un parche de esos Grandes así En pantalón ¿Cuántos se recuerdan De los parches De pantalón Algunos? Nada más que porque Levantaste la mano Y yo sé De que generación eres Definitivamente No generación X Y aquel chaparro Imagínese Con una toga Con un tipo de vestido Que usaba en aquel tiempo Ahí Imagínese En cada mano Se sobran ambos Para ver Porque Porque quería ver a Jesús Quería ver a Jesús Hay personas Que si no le ponen a Jesús En las narices No lo ven Nadie aquí Entonces Gloria a Dios Que ahora Las personas Que no pueden Venir al culto Por X razones Nos pueden ver A través de vivo A través de Los medios Modernos Pero hay personas Que dicen No yo aquí Me quedo en casa De esta manera Lo voy a ver Ahí en mi Deo de pastor Ahí yo me quedo en casa Aquí sentado Con un tacón Comiendo Comiendo potillo Chips Hay un esfuerzo Que uno hace Por buscar a Dios Yo sé que algunos De ustedes tuvieron Que hacer un esfuerzo Para estar aquí Esta mañana Algunos de ustedes Dejaron de trabajar Para estar aquí Esta mañana Porque usted pudiera Venir a trabajar Ganar doble dinero Ganar más mula Más lana Y usted dejó de hacerlo Porque usted quería Honrar a Dios Con su presencia Aquí en la casa de Dios Y Dios te va a bendecir Por ese esfuerzo Lo que tú perdiste hoy Supuestamente perdiste De lana Por no ir a trabajar El Señor te lo va a recompensar Por otro lado Porque él es ganador De los que le buscan De los que le buscan Carro mentiroso Sin fe Sin fe que crea Dios Es imposible agradar a Dios Que es el deseo De todo cristiano Agradar a Dios Para agradar a Dios Tengo que creer en Cristo Y para agradar a Dios Tengo que creer en Dios Creerlo a Él Porque es necesario Es necesario Que el que se acerca a Dios Y es una necesidad Es una necesidad Es necesidad Porque el hombre Es un ser espiritual Y hay una necesidad espiritual En ti y en mí Y esa necesidad No se llena Al fondo de una botella No se llena Con marihuana No se llena Con coca Ni con cristal Esa necesidad No se llena Con un amante Esa necesidad No se llena En el casino Esa necesidad No se llena Con dinero Ni fama Ni poder Esa necesidad Solamente se llena Por la presencia Del Espíritu Santo Cuando uno cree en Cristo Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Cree en Él Cree que existe Y que es galadornador De los que le buscan Y aquí hay algo Muy interesante Que no está En la versión hispana Aquellos que hablan inglés Lo pueden leer En la Biblia americana No se porque En la Biblia hispana Esa palabra Quizá no se traduce Muy bien Esa palabra Fue excluida De la versión hispana Pero en la versión Americana Dice así For it is impossible To please God Without faith For you must come to Him Believing that He can And that He Rewards Those who And here's the word Diligently Seek Him Diligently Esa palabra Está excluida De la versión hispana Pero la palabra Que está excluida Que aparece En la versión inglés Es la palabra Diligentemente Dígalo conmigo Diligently Diligentemente Lo buscan Entonces En otras palabras No es simplemente Como que Bueno a ver si encuentro Ah no lo encontré Pues ya me voy Para la casa No Diligentemente Que significa Viene de la palabra Griega Espeudo Significa rápido La palabra Diligentemente Significa ardientemente Energéticamente Intensamente Entusiasmadamente Fervientemente Serosamente Vigorosamente Animadamente En otras palabras Que no es simplemente Bueno a ver si encuentro A Dios Ah no lo vi Ah pues me voy Para la casa No 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 Es como la mujer Que se le pierde La moneda Que en la parábola De Cristo En Juan capítulo Lucas capítulo 15 Donde Cristo habla De la moneda perdida Y dice que la mujer Pierde la moneda Y ahí empieza a barrer Y mirar debajo de la cama Se le perdió la moneda Es como el pastor Que tiene 99 orevejas Y pierde una Y dice que el deja Los 99 Para buscar la oveja Que se perdió Es como el hijo pródigo Que después que lo pierde todo Y va a tierra lejana De repente se da cuenta De su necesidad Que el tiene Por regresar a casa Y estar con su padre Diligentemente Es algo que yo busco Intensamente Es algo que a mi no importa Cuando algo A uno le importa Lo busca diligentemente Entusiasmanamente Es como la pelea ayer Que muchos de ustedes Que estaban allí Pegados al televisor Para ver la pelea Y ahí estaban Contando las horas A los diez Prepararon su guacamole Y sus chips Y todo eso Y ahí estaban allí Sentados al frente Del televisor Del televisor Para ver la pelea Entre Chávez Y el Canelito Y ahí estaban allí Y gritaban Y cuando Canelo Le daba un trancazo A Chávez Que no sé Que pasó con Chávez Estuvo presente Estuvo presente Para la pelea Pero no apareció Estuvo presente Para la pelea Pero no apareció Yo no sé Dónde estaba Creo que estaba Pensando En las mozarañas Pero oh Ustedes que estaban Esperando esa pelea Como buenos mexicanos Y estaban ahí Esperando Y cuando uno Cuando uno Busca a Dios Pero busca a Dios Con toda la gente Intensamente Rápidamente Entusiasmadamente Con todo el corazón Diligentemente Lo busca Diligentemente Lo busca Cristo estaba En una casa Predicando Estaba una gran multitud Y Estaba la casa Tan llena Que no había Forma Que nadie Entrara En esa casa Entonces ¿Qué ocurre? Que Cuatro hombres Van a traer A un paralítico A donde está Jesús Cuando llegan A la casa Para traer Este paralítico A donde está Jesús Se dan cuenta Que no hay forma De meterlo Por la puerta Ahora ¿Qué hacen Estos hombres? Dicen Ah bueno Ni modo Vamos a llevar Paralítico Para la casa Sorry Juan A la casa Porque aquí No podemos ni entrar No Ellos Diligentemente Lo buscaron ¿Y cómo lo buscaron Diligentemente? Se estraparon Se subieron Arriba Del techo De la casa Imagínense Cristo Está predicando Y de repente Empiezan a caer ¿Qué está pasando aquí? Empiezan a caer Pedazos de techo abajo Imagínense Aquella escena Cristo reunido Con toda esa gente Predicando Y el techo De repente Se va abriendo Un mollito Pequecito Más grande Más grande Más grande Imagínate Qué grande Oye Qué grande Abertura Tenían que haber abierto Para bajar Una camilla Con un hombre En ella No estamos hablando De un mollito Ahí Para ver A ver qué veo No Estamos hablando De una abertura Tan grande Que cabe Una Una camilla Y en medio De aquel lugar Bagan la camilla Con zona Al frente De Jesús Y cuando Cristo Ve eso Se maravilla Con la fe Y dice Tu fe Te ha cerrado Toma tu lecho Y vete a tu casa Y el hombre De repente Se incorporó Agarró su lecho Y se fue Para la casa Como si nunca Había sido paralítico Cuando daban a Dios Ese es el resultado Cuando diligentemente Buscamos a Dios Diligentemente Diligentemente Es aquella mujer Que tenía flujo de sangre Flujo de sangre Tenía aquella mujer Había ido a los médicos 12 años Sufriendo de esa enfermedad De esa hemorragia Pero cuando ella Vio Cristo Pasando por ahí Por ahí Ella dijo Si solo tocara El borde del manto Del señor Seré sano Si solamente Lo toco Y entonces Ella no le importó Multitud Le importó gente Empezó a meterte Entre la multitud A empujar gente ¿Y a qué? Y recuérdense Que la gente Estaba colpando a Cristo Estaba una multitud Y Cristo En el apretón De tanta gente Pero aquella mujer Estaba un cardazo Por aquí Codazo por allá Yo no sé Pero yo niego Quizás Porque dice Que tocó El borde del manto Del señor Quizás Lo único Que le tocó A esa mujer Es que Cuando ya Le dije Se avienta Se avienta Y cae en postrada Y sus deditos Un Un sus deditos Las puntas De los dedos Tocan el borde Del manto Del señor Virtud Salió de él Y ella Sanó Y si Le tocas tú Salvo Serás Lo buscó Diligentemente Yo no les di El título De este mensaje Título es Es tu fe Lo que Dios Le agrada ¿Qué es la fe? Yo creo Y por tanto veo Yo creo Y por tanto veo ¿Qué agrada a Dios? Fe salvadora Por medio de Cristo Y fe creedora Que lo creo ¿Qué es imposible Para Dios? Dejarte de amar Lo necesario Una relación Con Jesucristo ¿Existe Dios? ¿Quieres saber Si existe Dios? Muérete Y vas a dar ¿Te vas a dar cuenta Que Dios existe? ¿Tú quieres saber Si Dios existe? Vete tú Tienes la cabeza Y te vas a dar cuenta Que Dios es real ¿Qué debemos de buscar? Colosenses Buscar Las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la dientra del Padre Eso es lo que debemos de buscar ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado De nuestra fe? ¿Cuál es el resultado De buscar a Dios? ¿Cuál es el resultado De buscarlo Diligentemente? ¿Cuál es el resultado? Galardón Recompensa Bendición ¿Cuál es el resultado? Que el Señor Lo vas a provocar Por medio de tu fe Cuando el Señor Ve como tú lo buscas Como tú lo pones A él primero Como tú le crees A él Eso Va a mover La mano de Dios Y vas a empezar A ver Maravillas En tu vida Vas a empezar A experimentar Bendiciones En tu vida En una forma Maravillosa ¿Por qué? Porque él te ama Y él quiere bendecirte Es el deseo de Dios Bendecirte Pero él bendice A los que creen En Cristo Y le creen A él Y si le buscas Y no estoy hablando De Ay es que Ay el domingo Pero Mira aquí tenemos Un hermano Que está sentado En la parte de atrás De esta banca Al final de la iglesia A un hermano Que toda la noche Trabajó Toda la noche Trabajó Toda la noche Y él Pudiera Agarrar el domingo Por la mañana Y dormir Pero él Desvenado Como está De haber trabajado Toda la noche Él no falla Un culto Aquí está el domingo Por la mañana En la casa de Dios Y está un poquito Cabeciando Lo que sea Lo bueno que los hijos Vieron despiertan Pero él viene Y hay personas Que se levantan Un domingo A la sol Oye durmieron Toda la noche Y durmieron Re que te viene Ay 10 de la mañana Muy temprano Ay no Yo quiero quedar Aquí durmiendo Todo bien Sigue durmiendo Sigue durmiendo Así le pasó A 5 de las vírgenes Que por estar durmiendo Se perdieron la bendición ¿Quieres dormir? Duerme Pero después No te asombres No te asombres Que Dios no te bendice Como te pudiera bendecir Si tú lo buscas ¿Por qué Dios bendice Unas personas más que otras? Simplemente Es como los hijos El hijo que más te busca Es el hijo Que en mejor relación Tú tienes Y es el hijo Que normalmente Tú bendices Y el que no te busca No te llama No te trata contigo Pues ni modo Uno los ama Uno los ama Pero bueno Búscalo Búscalo Y él te concederá Las peticiones de tu corazón Puesta de pie No hay necesidad de llamado Ya nuestro pastor Martín Moró por nosotros Pero llévate este mensaje En tu corazón Tenemos que ser sinceros Que hay algunos de nosotros Que no andamos buscando a Dios Como debiéramos buscarlo No oramos No leemos la palabra No alabamos a Dios No venimos a la iglesia No estamos haciendo ningún esfuerzo Para Dios Pero yo soy cristiano Yo amo a Dios Pues sabes que Muéstralo Muéstralo que de verdad Amas a Dios No con tus palabrerías Sino con tus acciones Muéstralo que lo amas Haciendo un esfuerzo Porque el que le busca Diligentemente Le halla ¿Me lo dice? El que lo busca Le halla Si me busca ¿Cómo? De todo corazón De todo corazón ¿Verdad? Así que hermanos Vamos a ejercer la fe Que Dios nos ha dado En esta semana Cree a Dios por algo Por algo cree a Dios Preséntale una petición Que tú tengas Y digas Señor Yo voy a creer Que creer Que creer Que tú me vas Que tú llames por fe Ya tú me lo contestas Yo empiezo Ya voy a empezar A dar gloria a Dios Gracias Ya te voy a empezar A dar gloria a Dios Ya voy a ir Y comprar el anillo De matrimonio ¡Felicidades! 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 ¡Ay papá! Metí Metí la cuchareta aquí ¡Ay Señor!